Estamos muy felices, ha sido un partido muy duro, pero con todo el apoyo de la gente, con la fuerza del equipo unido, lo hemos podido superar, hemos pasado la fase de clasificación y bueno, estamos muy orgullosos del equipo. Este equipo está demostrando que puede con todo, con las situaciones más complicadas, en un campo tan difícil como este, ante un gran equipo como el Ajax, pues hacer un partido como lo que hemos hecho, hay que darle mucho valor, hay que estar muy contento de este equipo y seguir trabajando. Este equipo es una familia y en las buenas y en las malas, está siempre junto, vamos todos en la misma dirección y bueno, un compañero se deja la piel por el otro y siempre así y al final esa fuerza hace mucho dentro del campo. Es un orgullo para mí jugar con estos compañeros, pasar cada día con ellos entrenando, es una ilusión tremenda la que tenemos y esperamos seguir haciendo grandes cosas. Yo bueno, siempre preparado, es mi obligación y trabajando duro. Se me subían los gemelos al final un poco, no me había pasado nunca, pero bueno, siempre hay una primera vez. Increíble cuando hemos saltado al campo y hemos visto a toda esa gente y hemos sentido ya una conexión y un feeling que sabíamos que iba a ser un día bonito y la verdad que se lo brindamos para ellos que se lo merecen, que siempre están ahí. Ahora a descansar, a pensar en el domingo, que hay un partido difícil y luego ya veremos el sorteo y a seguir trabajando y a seguir soñando.